Música Namasté, te doy la bienvenida a esta práctica Hoy vamos a ver los principios del yoga Es especial para las personas que nunca hicieron yoga O para aquellas que quieran refrescar Cómo tener una práctica segura y consciente Para mí es importante resaltar que no creo que una práctica virtual Pueda reemplazar una práctica presencial Ni pretendo en un solo video Poder dar todo el contenido que es necesario saber Para iniciarse en la práctica de yoga Pero bueno, estamos en una situación especial Y creo que puedo generar, aunque sea Un pequeño aporte para aquellos que están un poco desorientados A la hora de empezar a practicar O quizás, para los que hacen tiempo que vienen practicando Refrescar conceptos y a lo mejor Encuentren algo nuevo que les ayude a tener una práctica más segura Y también con mayor precisión Así que lo primero que vamos a hacer Es buscar una postura cómoda para sentarnos Y es muy importante Que mantengamos la espalda erguida Y nuestras caderas relajadas Si tus piernas al estar cruzadas molestan Te voy a recomendar Que dejes una extendida O incluso ambas Y si tu espalda no puede mantenerse erguida Te voy a recomendar Que tengas a mano un almohadoncito O un bloque Y apoyes los huesos de tus caderas Para que pueda darte altura Y eso va a ayudar muchísimo A mantener la espalda más erguida Si aún así sentís que te estás encorvada En lo que tenés los hombros redondeados Busca una pared para apoyarte Lo más importante en la práctica de yoga Es respetar a nuestro cuerpo Ser amable con él Y respetar el principio de no violencia Ajinza Así que no te quedes en ninguna postura En la que sientas que tu cuerpo No la está pasando bien Porque eso no sería hacer yoga Y bueno, de hecho esto Te voy a recomendar también Que si sentís que no sos tan flexible Tengas a mano Bloques, tacos Almohadones en su defecto O mantitas enrolladas Que tengan buena altura Y un cinturón O cualquier cosa que puedas tomar Desde los extremos Bien, ahora que estamos en Una postura fácil Sukhasana Una postura de sentados Quienes sean más flexibles Y estén más avanzados En la práctica Pueden adoptar un loto O un medio loto Lo que vamos a hacer Es enfocarnos en que nuestro coxis El hueso que está al final de la columna Apunte hacia el piso Y que nuestra espalda Se alargue y crezca Que nuestros hombros No se redonden Sino que se abran Y que nuestro pecho Quede expandido Para seguir Vamos a hacer una respiración completa La respiración es la base De la práctica Y nos va a indicar Cómo la estamos haciendo Si nuestra respiración Se entrecorta Si nuestra respiración Si nuestra respiración se agita Eso significa Que hay algo Que no estamos haciendo bien Que hay algo En nuestra postura Que tenemos que modificar O incluso Que no nos estamos Enfocando correctamente En la respiración Y que tenemos que volver a ella Para tener esa conciencia En la respiración Vamos ahora a hacer Algunas respiraciones Profundas Completas Para que podamos sostenerlas Durante toda la práctica Una mano va a quedar En el ombligo Y la otra en el pecho Cerra tus ojos Y empieza a observar El movimiento de la respiración Sin intervenir Sentir el aire Pasando por tu garganta Y observar El movimiento de tus manos Si es posible Para vos Cerra un poco El pasaje De la garganta Cerrando la glotis Para hacer respiración Wushai En esta respiración Vas a sentir Un pequeño Sonido Como si estuvieras Pronunciando la letra G Con los labios cerrados Como un pequeño Rugir del mar Inhalas 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 profundo Exhalas Y ahora si dirigí tu respiración Inhalas hacia el abdomen Las costillas Y a lo último Tu pecho Sintiendo como te llenas de aire Y exhalas Soltando primero El aire del abdomen Luego las costillas Y por último Y por último tu pecho Seguí así Inhalando Desde el abdomen Hacia el pecho Sintiendo Sintiendo el sonido Del aire Que pasa por tu garganta Y exhalas Desde el abdomen Hacia el pecho Soltando todo el aire Continúa así Si no lo necesitas Puedes dejar las manos Sobre las piernas Si aún consideras Que querés mantener la guía Te recomiendo Que dejes las manos apoyadas Para que ellas puedan Demostrarte el movimiento De tu cuerpo Aprovechamos este momento Para Mantenernos presentes Concentrarnos en esta práctica Y dejar de lado Todo lo que no tenga que ver Con este momento Vamos a proponer Abrirnos a un conocimiento Nuevo Nos vamos a proponer A aprender Y mantenernos Conscientes Unimos las manos A la altura del corazón Y antes de dar inicio A la práctica Vamos a agradecer A todos los maestros Maestras Yogis Y yoginis Que hacen posible Que podamos acceder A estos conocimientos Y con una sonrisa Abrimos los ojos Bien Puedes mantenerte sentado En el almohadón O retirarlo Y ahora Y ahora lo que vamos a hacer Son ejercicios Para empezar A despertar Las articulaciones Ejercicios Suaves Para entrar En calor Empezamos Con el cuello Exhalando Bajamos el mentón Permitimos Que los hombros Se relajen Y que nuestra espalda Se mantenga Arguida Y empezamos A llevar el mentón Hacia un hombro Y hacia el otro Se entiende El movimiento En el cuello Puede ser Que si lo necesitas Vas a dejar Tus manos Sobre el cuello Para resguardar El movimiento Recordá Que si tenés Alguna lesión Alguna enfermedad O acabas de salir De alguna operación Es muy importante Que consultes Con tu médico Con tu fisioterapeuta Cuáles son Los movimientos Que tenés Contraindicados Que ejercicios No puedes hacer Continuando Con el movimiento Vamos a hacer Rotaciones Girando Inhalamos Arriba Exhalamos Al bajar Acá aprovecha Para soltar Tu rostro Para soltar Los dientes Las mandíbulas Para ablandar La cara Cada movimiento Se acompaña Con la respiración Quedamos en el centro Vamos al otro lado Inhalo Arriba Exhalo Al bajar Quedamos en el centro Inhalamos Y exhalando Volvemos con la mirada Al frente Seguimos con los hombros Rotando Los hombros Hacia atrás Haciendo Círculos Relajando La espalda Dándole Movimiento También a los homócratos Inhalo Al subir Exhalo Al bajar Y desde atrás Hacia el frente Bien Juntamos manos Inhalo Inhalo A largo Brazos Crezco Exhalo Suelto brazos Por los costados Vuelvo a unir manos Inhalo Exhalo Una más Inhalo Y exhalo Exhalo Entrelazo dedos Hacemos círculos Con las muñecas Todo el foco En despertar Y lubricar Las articulaciones Y ahora vamos a extender Brazos Crecemos Abriendo el pecho Evitando que se suban Los hombros Manteniendo la espalda Ergida Acá el ombligo Va un poco hacia adentro Activando el abdomen Para que no se quiebre La zona lumbar Inhalo Cresco A largo Y exhalo Flexionamos la cintura Hacia el costado No es necesario Que vayas al máximo De tu rango De movimiento Acá vamos Con movimientos suaves De a poco Despertando el cuerpo Pecho hacia arriba Más importante La conciencia La respiración Que hacia donde llegamos Con el movimiento Vuelvo a abrir el pecho Inhalo Ahora hacia el otro lado Y exhalo Vuelvo al centro Bajo manos A la altura de los hombros Y redondeamos nuestra espalda Hacia atrás Haciendo una joroba Suelto cabeza Inhalo Inhalo Siento como el aire Hace espacio en la espalda Y exhalo Vuelvo al centro Suelto por los lados Se queda apoyada La mano izquierda A largo el lado derecho Inhalo Abro pecho Exhalo Al otro lado Inhalo Exhalo Una más a cada lado Y la última Muy bien Volvemos al centro Ahora vamos a externer las piernas Sacudimos y aflojamos las piernas Hacemos círculos con los tobillos Girando hacia un lado Hacia el otro Subimos y bajamos las rodillas Dándole golpecitos a las piernas Y vamos a pasar a posición de cuatro apoyos Sobre las rodillas Bien Acá quedan nuestras manos separadas a lo ancho De los hombros Y las rodillas a lo ancho de las cadenas Si te molestaran las rodillas Colócate debajo Una manta O una toalla Para que el apoyo sea más suave Vamos a apoyar bien las yemas de los dedos Como si nuestra mano fuera la de una ave Como si estuviéramos agarrando el suelo Empujamos el piso Y tenemos que sentir el apoyo pleno del talón de la mano Y todo el peso distribuido En cada parte de la mano Así nuestras muñecas están protegidas Y dibujamos círculos presionando el suelo Hay muchas posturas que son con el apoyo de las manos Y es importante despertar la fuerza de las muñecas Y también conocer el correcto apoyo de la mano Que la mano no esté chata Que queden los nudillos un poquito arriba Pero tampoco tensos Y como te dije Que el apoyo del talón de la mano Se sienta firme y estable Descargando hacia el piso Hacia el otro lado Bien Y ahora vamos a hacer círculos con las caderas Hacia un lado Y hacia un lado Bien Y seguimos Ahora con la columna Con la exhalación Redondeamos la espalda Recogiendo el ombligo hacia adentro Miro hacia el abdomen Alejo los hombros del cuello Con la inhalación Empujamos coccis hacia arriba Pecho y mentón al frente Arqueando espalda Inhalo Exhalo redonde Inhalo Inhalo Extiendo Extiendo Exhalo redonde Y seguimos así Dándole el movimiento A toda la columna vertebral Vamos a acompañar esto Activando nuestros bandas Son candados energéticos Y musculares Que nos ayudan a despertar La fuerza del cuerpo Entonces Cuando extiendo Voy a recoger Ombligo Hacia adentro Un poquito Y voy a activar El suelo pélvico Contrayendo a genitales Levemente Como para Despertarnos Presionarlos Un poco Y con la exhalación Si vamos a succionar Hacia adentro Genitales Y suelo pélvico Y abdomen Como si estuviéramos Aguantando las ganas De ir al baño Y como si quisiéramos Meter la panza Hacia adentro Hacia la espalda Bien Y aflojo Inhalo Activo esos músculos Como que Como si los estuviera Despertando Tocando Hacia adentro Suelo pélvico Domen Y con la exhalación Lo succiono Hacia adentro Si Al principio Quizás No puede ser tan evidente Ni tan controlable Es práctica No te preocupes No siempre salen De una vez Por ahora Por ahora Por ahora nos practicamos Inhalo Activo Exhalo Succión Y vamos con tres más Inhalo Exhalo Dos Y tres Detenemos Nos quedamos en posición De cuatro apoyos Y vamos a pasar Hacia el perro boca abajo Hay muchas variantes En el perro Te voy a ir indicando Según tus capacidades Para empezar Las manos firmes Empujan el suelo Apoyo los dedos de los pies Y voy a empezar A llevar caderas Hacia arriba Y hacia atrás Suelto cabeza Es probable Que al principio De la práctica Tus piernas Todavía no estén Tan flexibles No estén tan Calientes Los músculos Y que te sea más cómodo Dejar las rodillas Un poco flexionadas Y los talones En el aire Aflojar tu cabeza Y vamos a alternar Las rodillas Para ir despertando Los músculos De las piernas Como si camináramos En el huevo Observá Que tus hombros Estén lejos De las orejas Que el cuello Estén flojos Ahora Si sentís Que esto es demasiado Que no podés Hacer postura Del perro Del perro Así como te estoy Indicando Deja tus rodillas Apoyadas Y hacemos Anahatasana Para sustituirla Alarga tus brazos Y puedes utilizar El almohadón Para apoyar La frente Y te quedas ahí ¿Sí? Sintiendo Como se hace espacio Entre la cadera Los hombros Manteniendo el pecho Manteniendo rodillas En línea Con tus caderas Puedes quedarte En esta Postura Si el perro No fue cómodo Para vos Ahora si estamos Acá en el perro Alternando las rodillas Detenemos el movimiento Nos quedamos Arviendo el pecho Suelto Cabeza Respiro Puedes dejar Tus rodillas Flexionadas Como te dije O si ya sentís Que podés bajar talones Los bajás Recordá La respiración Y recordá Las bandas Al inhalar Recojo Ombligo Suelo Pélvico Activo Y con la exhalación La succión Hacia adentro Ya sea que estés Acá Conmigo O en la postura Que te indiqué recién Con las rodillas En el suelo Inhalo Y exhalo Ahora Inhalo Mido al frente Paso peso A las manos Hombros Por encima De las muñecas Y camino Hacia adelante Inhalo Extiendo Al largo Espalda Busco Hacer espacio Entre la cadera Y los hombros Llevar el pecho Hacia el frente Puede ser Que utilices Algún apoyo O simplemente Te apoyes En las piernas Quizás Los que sean Muy flexibles Puedan dejar Las manos Apoyadas Quizás Al principio De la práctica No lo puedan hacer Vayan regulando Inhalo Y exhalo Més flexión Hacia las piernas Hay días Que el cuerpo Está más tieso Que otros No hay que exigirle Que siempre sea igual Que siempre rinda igual De hecho Al principio De la práctica Puede estar Un poquito Menos Disponible Que al final Y hay que respetar Ese proceso Tampoco es lo mismo Cuando practicamos A la mañana Que a la noche Así que Hay que ir Con la práctica De forma consciente Y presente Acá nos quedamos Un momento Aflojando el cuello Y la espalda Las rodillas Un poquito Flexionadas Sobre todo Si tenés molestias En la zona lumbar Deja que se apoye Tu abdomen Simplemente Colga un momento Inhalamos Y con la exhalación Vamos subiendo Con las pernas redondas Mentón pegado Al pecho Leento Al último Sube nuestra cabeza Vamos a seguir Con la serie Del saludo al sol Voy a tratar De indicarte Diferentes variantes Algunas Más intensas Y otras más suaves Para que vayas Yendo Según Lo que sea posible Para vos hoy Las piernas Empujan el piso Quedan los pies Juntos Desde la cadera Hacia los pies Alargo Como si estuviera Empujando el suelo Hacia abajo Y desde la cadera Hacia arriba Cresco Junto en mis manos Y miro hacia los dedos Alargo El extremo Que se muñalo Y exhalo Me flexiono Hacia las piernas Puedes dejar Las rodillas Flexionadas Si lo necesitas Como tiene que Inhalando Me extiendo Hacia el frente Agro pecho Y apoyo Manos Exhalo Paso piernas Atrás Pasamos a una tabla Apoyamos rodillas Flexiono Brazos Codos pegados Al cuerpo Voy bajando Lento Y con control Y extiendo Apoyo pelvis Apoyo empeines Cobra Pecho hacia arriba Inhalo Hombros atrás Glúteos contraídos Y exhalo Perro boca Me quedo Me quedo un momento En el perro Acá Respiro Acá Bien Si eso no fue posible Para vos Camino hacia el frente Ahora Extiendo Alargo Inhalo Exhalo Me flexiono Te voy a mostrar Una variante Inhalo Subo brazos Y exhalo Bajo manos Al natural Corazón Si eso fue posible Para vos Repetilo Y si no Te voy a dar Otra variante Inhalo Subo Exhalo Bajo Inhalo Extiendo Alargo pecho Apoyo manos Paso piernas atrás Apoyo rodillas Me quedo en posición De cuatro apoyos Y hago Vaca Extiendo Inhalo Abro pecho Exhalo 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 Gato Redondeo la espalda Miro hacia el ombligo Vuelvo Y paso a Najatazana Lo que hicimos hoy Para sustituir al perro Alargo brazos al frente Caderas en línea Con las rodillas Inhalo Exhalo Exhalo Apoyo manos Otra vez Voy Con cuidado Hacia Un perro bajito O a Cumplillas Y si hace falta Camino con las manos Hacia los pies Y desde ahí Subo Si te es posible Caminar hacia el frente Mejor Inhalo Extiendo Largo espaldas Exhalo Me flexiona Inhalo Subo brazos Junto mano Exhalo Bajo manos A la altura del corazón Vamos a hacer Dos más El siguiente Lo hago con la primera versión Que es más intensa Y el último Lo hago como este Para que lo repasemos Inhalo Subo brazos Le alargo Exhalo Me flexiona Inhalo Extiendo Largo espaldas Apoyo las manos Paso piernas atrás Puede ser que vayas a tabla O a cuatro apoyos Apoyo rodillas Puede ser que hagas Gato vaca O que vayas a flexión de brazos conmigo Extiendo a cubra Inhalo Exhalo Puede ser que vayas a anahatasana Con las rodillas apoyadas en el piso O hacia el perro Inhalo Y exhalo Acerco piernas hacia las manos Camino hacia el frente Extiendo a bropecho Inhalo Exhalo Me flexiona Inhalo Subo brazos Junto manos Y exhalo Bajo manos A la altura del corazón Seguimos Ahora hago la versión más suave Inhalo Subo Exhalo Bajo Inhalo Extiendo Largo espaldas Apoyo manos Podés pasar a tabla O pasa cuatro apoyos conmigo Extiendo Vaca Inhalo Exhalo Redondeo Si estabas en tabla Vas a ir a flexión de brazos Y podés ir hacia el perro O anahatasana Bajando pecho Y ahí Inhalo Exhalo Exhalo Me quedo un momento Un momento respirando Observando las sensaciones del cuerpo Vuelvo a la respiración completa Profunda Inhalo de abdomen a pecho Exhalo De abdomen a pecho Muy bien Vamos a seguir Ahora con Una postura de pie Postura del árbol En las posturas de pie Es importante Sentir el ancla Hacia el suelo Como Desde la cadera Hacia los pies Vamos Empujando el suelo Alargando nuestras piernas Como si tuviéramos un imán Que nos lleva a pis Por el contrario Desde la cadera Hacia los pies Crecemos Y nos alargamos Perdón Desde la cadera Hacia la coronilla Crecemos Y nos alargamos Como si tuviéramos Dos direcciones opuestas En el cuerpo Para ir hacia el árbol Tenemos Diferentes Posibilidades Para empezar Podés apoyar Tu pie derecho En el tobillo En el tobillo Mejor dicho El talón En el tobillo Y quedarte Con las manos A la altura del corazón Mirada al frente Si podés avanzar Vas a apoyar En la pantorrilla De la misma forma Y si podés avanzar Un poco más Hacia el muslo El pie empuja El muslo Empuja El pie Se sostienen En ese apoyo Y mirada Hacia adelante Dejo que se pierda En un punto Me concentro Y respiro Es muy importante Que nunca te apoyes En la rodilla Porque la rodilla Es una articulación Que podemos Lastimar Y además No nos da buen apoyo ¿Sí? Se tuerce Siempre que sea Pantorrilla O tobillo O muevo Respiro Tres Dos Recordá las bandas Activar abdomen Activar suelo pélvico Y uno Y hazlo Suelta Vamos con el otro lado Cualquiera de las posiciones Que te indique anteriormente Mirada hacia el frente En un punto Activo abdomen Activo suelo pélvico Vas a sentir Como los músculos Le dan un masco Como se sujeta Los genitales Y eso es súper beneficioso Para todo el sistema digestivo Para el sistema nervioso Y para todo el cuerpo Tres Dos Y uno Y aflojo Es importante Que cuando sientas Que tu rostro Se está poniendo tenso Generes una suave sonrisa Que ablandes Que suelten las cejas Bien Ahora que hicimos Una postura de pie Vamos a ir hacia el suelo Como transición Utilizamos El saludo al sol Inhalo Los brazos Exhalo Bajo Inhalo Miro al frente Alargo espalda Apoyo manos Paso piernas atrás Apoyo rodillas Y damos con control Al piso Para quedar bocada Apoyamos los codos Debajo de los hombros Haciendo Haciendo Postura de fin Tenemos que formar Un ángulo De 90 grados Las manos Empujan el suelo Como si lo quisiéramos Alargar hacia adelante Como si quisiéramos Estirar la colchoneta Nuestras piernas Quedan Separadas Apenitas El ancho De las caderas Que no estén en B Los pies Empujan el suelo Se activan Los muslos No quedan apoyadas Las pantorrillas En el piso No están las piernas Blanditas Es como si alguien Nos jalara Las piernas Hacia atrás Y Al mismo tiempo Hacemos La fuerza La fuerza contraria Alargando el torso Hacia el frente Creciendo El vientre Empuja al piso Y busco elevarme Y bajar hombros Hacia Atrás Uniendo Mopla Se activan Los glúteos Y sentimos La extensión En la columna Y esas dos direcciones De la cadera Hacia los pies Me alargo Hacia atrás Desde la cadera Hacia la coronilla Cresco Hacia el cielo Importante Mantener El cuello Largo La garganta Abierta Los hombros Relajados Y respiro Activo Suelo pélvico Activo El abdomen Inhalo Y exhalo Susión Hacia adentro Recogiendo Recogiendo Los genitales Y el ombligo Hacia arriba Muy bien Quienes puedan avanzar Van a ir Hacia una cobra Si ya sentís Que tu espalda Está exigiéndose Acá No vayas A la cobra Puedes descansar Apoyas una mano Encima de la otra Y la frente Y dejas que los talones Caigan Hacia afuera Si consideras Que podes avanzar Un poco más Vamos a Extender los codos Despegándolos Sigo abriendo pecho Sigo ajustando Los glúteos Activos Se mantiene La pelvis Apoyada en el piso Empuja al suelo Cresco Y si puedo avanzar Voy a caminar Un poco más De atrás Con las manos Evitando Que los codos Se abran Los codos Abrazan Las costillas Sigo abriendo pecho Fuerzan Las manos Manos en forma De ave Agarran el piso Y mantengo Respira Importantísimo Mantener glúteos Activos Mantener los bandas Activos Suelo Pélico Abdomen Una respiración Y ahora con la exhalación Bajamos con control Apoyamos una mano encima de la otra Apoyamos la frente Y dejamos que los talones caigan hacia los costados Respiro Si lo necesitas Puedes exhalar por boca Suspirando En lo posible tu respiración siempre tiene que ser por nariz Salvo indicaciones especiales como estas En las que necesitemos descargar y soltar Siempre por nariz Muy bien Seguimos Vamos a apoyar las manos debajo de los hombros Y buscamos la manera más suave para despegarnos y pasar con los glúteos hacia los talones Nos sentamos Y vamos a ir a postura del niño Balazana Acá podes utilizar el bloque o almohadón para apoyar tu frente si lo necesitas Ahora si tus rodillas duelen Recostate boca arriba Y abraza tus piernas Abrazando las rodillas al pecho Si tus rodillas están bien Puedes quedarte acá E incluso Si no hace falta el almohadón Dejas que se apoye la frente alta en el piso Pero si de verdad no estás en una posición cómoda Recostate Como te indique Y abraza tus piernas A los fines es lo mismo Estamos relajando la espalda Nos vamos a quedar Dos respiraciones más Apoya tus manos para subir lento La cabeza pesa Mentón pegado al pecho Y lo último que va a subir Es la mirada Nos sentamos Ahora Extendemos la pierna Vamos a sacar glúteos hacia atrás Nos preparamos para la primera flexión Haciendo una pinza En la pinza En la pinza Podemos utilizar el cinturón Si hace falta Acá vamos a dejar Bien apoyados los huesos de las caderas Apoyo manos Busco crecer con el torso Primero pasamos por Dandasana Postura del bastón Nuestras piernas se alargan al frente Si lo necesitas Flexionar las rodillas También puedes colocar debajo de las piernas Algo que te ayude a que estén más cómoda Una mantita El almohadón Busco crecer El coxis apunta al piso Los esquiones empujan el suelo Crezco con la columna Inhalo Exhalo Abdomen activo Así no colapsamos Presiono ombligo Inhalo Cresco Alargo brazos Y exhalo Voy a empujar caderas hacia atrás Voy hacia las piernas Si llego agarro los dedos bordos Utilizando Dedo índice Dedo mayor Y pulgar Como una pinzita Y si hace falta Flexiono las rodillas ¿Cuándo va a hacer falta? Cuando me esté encorvando Cuando sienta presión en la espalda Eso significa que necesito Presionar un poquito las rodillas Cuando sienta que las piernas están temblando Que están muy tensas Flexiona un poquito las rodillas Si no llegaste a los pies Toma tu cinturón Y mantenete con el pecho hacia el cielo Alargar Sacando caderas hacia atrás Buscando Hacer espacio entre la cadera y los hombros Que no quede el cuerpo doblado Inhalo Exhalo Inhalo Activo abdomen Activo suelo pélvico Y exhalo Y exhalo Los recojo hacia adentro Susión Una más Y en la próxima exhalación Si está dentro de tus posibilidades Te vas a ir flexionando Hacia las piernas Puedes agarrar los pies por afuera Y te apoyas Con el abdomen y la frente Si hace falta Que se dé Flexión en tus rodillas Es más importante Alargar el torso Que mantener las piernas extendidas Y acá respiramos Uno Las manos Te ayudan Pero no están tironeando Dos Asegurate de que tu cuello Esté largo Que tus sombras Estén relajados Busco Alargar la columna Inhalo Y exhalo Subo la mirada Suento Y aflojo Ahora hacemos Una respiración completa Para recuperarnos Y continuamos Con una torsión Tomo la rodilla derecha La abrazo Vuelvo a ajustar El apoyo de los isquiones Empujando el piso Con la mano izquierda Como primera opción Abrazo la pierna Y la mano derecha Se apoya atrás Busco que los hombros No se redondeen Que queden abiertos Como si tuviera una pared Donde me estoy apoyando detrás Y más que preocuparme Por girar mucho Voy a tratar de alargarme De crecer De sentir esa longitud Y esa verticalidad Mira hacia atrás Ahora si te sobra juego Y podés seguir un poquito más Vas a pasar con el codo Por afuera de la pierna Y haces palanca Pero si eso implica Que te estés colapsando Te recomiendo Que vuelvas A la posición anterior Que sea más cómoda Para vos Mantenemos Respiro Sentís como Un lado de tu espalda Se comprime Y el otro se abre Sentí el masaje De la respiración Y la respiración Y el cortume El cuello largo Y con la exhalación Volvemos al centro Y hacemos el otro lado Yo me voy a girar Para que quedemos Viéndonos Abrazo la otra pierna Y apoya la mano Izquierda de atrás Abra el pecho Tomá conciencia De tus hombros Tomá conciencia De tu cuello De tu columna Sentí el apoyo De los inquiones Sentí tu respiración Profunda Completa Sentí tus bandas Activos Inhalo Y exhalando Volvemos Aflojo Nos vamos ahora A recostar Arriba Dejamos apoyados Los pies En el suelo Las rodillas Separadas A lo ancho De nuestras caderas Empezamos a hacer El primer puente Como primera opción Podés Despegar glúteos Y si sentís Que tu espalda Está demasiado cansada O adolorida Podés colocarte Un almohadón Para apoyar Las caderas Y te quedas En esa posición ¿Sí? Ahora Si podés Sostenerlo Sin ese apoyo Usas la fuerza Del suelo pélvico Y del abdomen De tus muslos De tus glúteos Y tus pies Empujan el suelo De manera que puedas Subir la pelvis Y acercar El pecho Hacia el mentón Llevando peso Del cuerpo Hacia los hombros Busca que tus homóplatos Se unan Podés apoyarte Sobre los codos Empujando con los codos Del piso Y los dedos De las manos Quedan apuntando Al cielo Eso puede ayudarte Y quienes Puedan avanzar Un poco más Entrelazan Los dedos De las manos Guardando Los brazos Debajo De la espalda Haciendo que Los homóplatos Se unan Ahí mantenemos Tres respiraciones Más Tres Dos Y uno Y suelto Las manos Bajo Con cuidado Permito que se apoye Toda la espalda En el piso Un momento Descanso Respira Bien Vamos a hacer La última Postura La vela Una postura De inversión Como primera opción Podés dejar Tus piernas Extendidas Colocando Colocando Quizás Las manos Debajo De las caderas Para que sea Más cómodo O incluso Podés buscar Una pared Y apoyar Las piernas En la pared Quedamos formando Un ángulo Recto Entre el torso Y las piernas Esa es una Primera opción También Podrías Colocar Un poco De altura Con un almohadón O lo que tengas Debajo Debajo De las caderas Y ahí Subir las piernas Es otra opción Muy cómoda Muy relajante Si estuvieras Hoy con el periodo O tuvieras Mucha tensión En los hombros Te recomendaría Que te quedes En alguna De estas variantes Si podés avanzar Vas a desplegar Tus caderas Ya sea Con ayuda De tus manos Te impulsás Con ayuda De tu abdomen Cerrás tus codos Todo lo posible Que no queden Hacia afuera Y vas a apoyarte Sobre las manos Dejando que se apoyen Las caderas Viparita Kadani Se llama Esta asana Nos podemos Quedar aquí Formando un ángulo Recto Entre el torso Y las piernas Nuevamente Sentimos Como nos apoyamos Como si estuviéramos Sentados Sobre las manos El peso del cuerpo Se siente En los brazos Y si consideras Que podés avanzar Un poco más Caminas con tus manos Hasta los homóplatos Buscando la verticalidad En las piernas Lo importante Que no muevas Tu cuello Que al montón Pegado el techo Y el peso del cuerpo Se siente en los hombros Si acá sintieras Mucha molestia En los hombros Quizás Te pueda ayudar Colocarte Debajo de ellos Una manta Una toalla Para que el soporte Sea más Blandito Pero si sentís La circulación Haciendo un camino Inverso Nutriendo los órganos El corazón El cerebro Quizás también Quizás también Puedas sentir Como tus piernas Se relajan Puedas sentir La sangre Como hilitos Tibios Que bajan Desde los pies Por las pantorrillas Los muslos Para desarmar Flexionas tus rodillas Hacia la frente Y te vas a ayudar Si hace falta Con las manos Abdomen bien activo Voy bajando Si no hace falta El apoyo de las manos Dejo las manos Apoyadas en el suelo Y de a poco Apoyo todas las partes En lo posible Inhalo Alargo piernas Y exhalando Bajo lentamente Las piernas Con control Hasta que se apoyen En el suelo Nos quedamos Un momento De inquietud Permitiendo Que el cuerpo Absorba Los beneficios De la postura Y para Finalizar Me equivoqué No era la última Quedaba una más Vamos a hacer PES Te voy a mostrar La primera opción Para hacer PES Si tu cuello Llegar a molestar Si tuvieras algún problema En las cervicales Te vas a sentar Apoyas tus manos Extendes costillas Pecho hacia el cielo Haciendo que se unan Los homóplatos Proyectas el ombligo Hacia arriba Y mantenés acá Inhalo Activo abdomen Y exhalo Succión Abdomen Hacia adentro Sentiendo Cómo se abre El pecho Vas a sentir Toda tu energía Concentrándose En el pecho Ahora Ahora si Tus cervicales Están bien Si tus hombros Están bien Vamos a hacerla Desde el piso Apoyando la coronilla En el suelo Los codos Se apoyan En el piso Empujo Para despegar La espalda Miro hacia los dedos De los pies Y voy con la corona De la cabeza Con la cumbre De la cabeza Al suelo Ajusto Hasta que encuentro Un apoyo estable Y puedo dejar Que las manos Descansen Sobre El abdomen Importante Que esté apoyada La cumbre De la cabeza No la nuca Que los homóplatos Estén activos El abdomen Activo Los glúteos Activos Respiro Abriendo El pecho Los codos También empujan El suelo Ayuda A sustentar Inhalo Y exhalo Cuidadosamente Vuelvo a empujar Con los codos El suelo Para Deslizar Deslizar La cabeza Y apoyar Si estabas Sentado De a poco Recóstate boca arriba Hace los movimientos Que necesites Quizás mover la cabeza Hacia los lados Quizás puedas También Tomarte Tomarte de la nuca Llevar En el pecho Mueve el cuello Si lo necesitas Nos vamos preparando Para la relajación Podés alargarte Descresarte Apoya tus pies Deja caer rodillas Deja caer rodillas juntas Hacia un lado Mira hacia el otro Cambias de lado Volve al centro Y de a poco Busca Encontrar Comodidad Si llegara a molestar Tu espalda Te voy a recomendar Que pongas debajo De tus codillas Algo que las eleve O podés apoyar Las plantas De los pies Este momento De la práctica Es muy importante Porque es en el que Absolvemos Todos los beneficios De ella Y además Hacemos que Nuestro sistema Nervioso Se Restablezca Se regenere Así que Busca Toda la comodidad Posible Quizás te pueda ayudar Poner un almohadón Debajo de tu cabeza Esta parte Si hace un poco De frío Lo que sea Que necesites Hacerlo Si no necesitas Elevar tus rodillas Dejar que tus pies Caigan hacia los costados Sueltos Que se suelten Tus caderas Brazos A los lados Del cuerpo También Separados De forma Cómoda Palmas De las manos Miran hacia el cielo Relaja Tu rostro Solta La mandíbula El mentón Las mejillas El entrecejo Y sentís Como toda tu cara Se ablanda Inhalas Profundo Retene el aire Un momento Y con la exhalación Solta Soltando todo el peso De tu cuerpo Lo vamos a hacer de vuelta Pero ahora suspirando Inhalo Profundo Retengo el aire Y exhalo Y exhalo Por boca Desde los pies Hacia la cabeza Permití que todo Tu cuerpo Pese Que se suelte Hace un pequeño Registro Recorriéndolo Y donde sientas Tensión Lleva tu respiración Profunda Para aflojar Observa que tus hombros Se suelten al piso Tu cuello Tu nuca Y ahora Deja que tu respiración Se produzca Sola Sin intervenir Sentí como tu cuerpo Cada vez se relaja más Casi al punto En el que Puedes Hasta dejar de sentirlo Deja de lado Todo estímulo externo Los sonidos Las distracciones Las sensaciones Que tengas En la piel En el cuerpo Abstraete Deja las de lado Deja de lado Todo estímulo interno Deja de lado Tu mente No le contestes A tus pensamientos Pensamientos Que llegan Pensamientos Que dejas Así Y sentís Así como tu mente Se vuelve Transparente Liviana Suave No hay nada más Importante En este momento Que estar presente Y que dejar Que el cuerpo Descanse Y que la mente Descanse Luego habrá tiempo Para todas Las ocupaciones Que quede Tu foco Puesto en observar El flujo Continuo De la respiración Mientras Tu mirada Se posa Suave Manteniendo Los párpados Cerrados La mirada Se posa Suave En el Entre sí En el De a poco Profundiza Tu respiración Haciendo la sonora Desprezate Alárgate Hace todo Lo que tu cuerpo Vaya sintiendo Necesario Para poder Volver a la movilidad Moviendo Moviendo de a poco Los dedos De los pies De las manos Los tobillos Las muñecas Hasta que puedas Pasar a posición Fetal Sobre un costado Manteniendo tus ojos Cerrados Quédate en esa posición Observando En comodidad Aún en descanso Y con ayuda De las manos Apoyándote Subí por el costado De a poco Hasta que puedas Volver a sentarte En una posición Que sea cómoda Alarga tu espalda Relaja tus caderas Deja las manos Mirando hacia arriba Y nos tomamos Un breve momento Para observar Las sensaciones En nuestro cuerpo Para observar Los efectos De la práctica Observa tus pensamientos Tus emociones Con actitudes Cuánime Presente En plena unión Con tu respiración Podés quedarte Un tiempo más Meditando Si así lo Sentís Y si no Ya puedes dar Por convivir A tu práctica Unir tus palmas A la altura Del corazón Inhalas Profundo Y con la exhalación Te inclinas Hacia el frente Agradeciendo Lo compartido En un gesto De reverencia Volvés Te incorporás Y abrís tus ojos Namasté Gracias por compartir Conmigo Espero que esta práctica Te haya ayudado Que te haya servido Y si tenés algún comentario Alguna sugerencia O te gustaría que siga Avanzando En consejos Para personas Que están empezando A hacer yoga Podés encontrar En la caja De descripción Contactos Donde puedes Comunicarte conmigo Que tengas Un amoso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!